Hoy en día no estamos en el olvido, hoy en día representamos que somos el papel protagonista de esta revolución, lo que somos las madres del hogar. Feliz Día de las Madres para todas, porque todas somos madres y todas nos merecemos, aunque sea un abrazo y un cariño de nuestro presidente, que es lo que más hablamos en el mundo. Que Dios lo cuida y lo acompañe siempre, presidente, que lo amamos y lo queremos. Las que queremos patria, vamos con Chávez. Chávez.